En los últimos años, Madrid está transformándose en una ciudad más amable, peatonal, verde y festiva. Sin embargo, la Plaza de España permanece aún como un nodo de tráfico aislado de las dinámicas de la ciudad. Ha perdido su carácter estancial y emblemático. La remodelación de la plaza permitirá recuperar uno de los corazones de Madrid respondiendo a las necesidades de los madrileños. Un espacio más verde, con más sombra, peatonal y con nuevos usos. Para ello, recuperaremos la imagen del antiguo prado de Leganitos, origen de la Plaza de España, un vergel al borde de la ciudad donde acudían los madrileños en busca de aire fresco en las noches calurosas. La propuesta recuperará la función social y ambiental de la naturaleza, combinándola con la inserción de nuevos usos urbanos que lo convertirán en un espacio público dinámico, una auténtica pradera urbana contemporánea. Para conseguirlo, la plaza se reconectará con la ciudad, eliminando las barreras viarias y recuperando la continuidad peatonal. Nuevos recorridos ciclistas, junto con la reordenación del transporte público y privado, impulsarán una movilidad limpia. La plaza se conectará con los grandes espacios públicos de su entorno. El nuevo boulevard de Bailén reconectará los parques de la cornisa oeste de Madrid hasta llegar a la Plaza de Oriente. La actividad cultural y comercial del eje Gran Villa Princesa penetrará en forma de un gran balcón dedicado a la expresión de la cultura urbana. El tejido local del barrio de Arguelles se plasmará en un amplio paseo peatonal dotado de kioscos, terrazas y juegos infantiles. La plaza será un espacio más verde. Grandes praderas se complementarán con una secuencia de pequeños jardines, juegos de agua y una gran arboleda de diferentes especies que aumentará la biodiversidad del parque. Será un espacio fresco a la sombra de la arboleda y de tres grandes pérgolas vegetales. Fuentes de agua pulverizada reducirán la temperatura ambiental produciendo brisas de aire fresco en verano. La propuesta será sostenible y autosuficiente. La pérgola solar producirá la energía eléctrica necesaria para el alumbrado del parque, mientras que el agua de lluvia se captará y almacenará para su reutilización en el riego de las praderas. Será un espacio flexible y programable que permitirá múltiples actividades, celebraciones y eventos durante todo el año. Paseos, jogging, juegos infantiles o cafés se alternarán con mercadillos, pícnics, prácticas deportivas o fiestas vecinales. El Balcón Cultural será una gran escena al aire libre acogiendo tanto expresiones artísticas espontáneas como la celebración de eventos culturales programados. De noche, se contagiará de la vibrante atmósfera nocturna para ofrecer una iluminación singular que la convertirá en un lugar único. La Plaza de España recuperará su posición de referencia, una plaza dinámica para todos y todas en la que naturaleza y ciudad se reconcilien de nuevo.